En el Instituto Hulton contamos con aparatos de ultrasonografía o ecógrafos de última generación para el diagnóstico de las causas de dolor abdominal. Las causas de dolor abdominal son múltiples, pero dentro de las más frecuentes tenemos los cálculos biliares, las arenillas renales, la diverticulitis aguda en los adultos o la apendicitis aguda en los niños y adolescentes, el agrandamiento de la glándula prostática en el hombre, los quistes ováricos y fibromas uterinos en la mujer, etc. Dolencias médicas que generan malestar en el paciente y que con una ecografía abdominal minuciosa y realizada en detalle por un médico experto en el área, normalmente llegamos a un diagnóstico de certeza que nos permite hacer un tratamiento correcto y mejorar la calidad de vida del paciente. La ecografía abdominal, además de ser un método altamente disponible, es accesible y por sobre todas las cosas es un método totalmente inocuo para realizarlo en el ser humano. Gracias. Gracias.